¿Qué hay YouTube? ¿What the fact show un lunes? ¿Qué está pasando? ¿El apocalipsis? ¿Llegaron los aliens? ¿Por fin tu hermana me dejó? No idiota, tu hermana me sigue mandando videos tratando de seducirme a mí y a ti por la internet Y sí, no te mientas porque tu hermana lo hace y me acaba de enviar este video ¡Apágana! Sí, tu hermana nunca va a cambiar ¿Acaso no conoce las leyes de la física y el universo? Claramente, ese no es un palo de striptease ¡Es un maldito locker! Claramente que por el peso se va a caer Y puedes ver el preciso momento donde su cara dice ¡Eso es un amo! ¡Eso es frío! ¿Cómo les encanta a las chicas tratar de seducirnos? Porque sí, te pueden mandar el link, el pack y el Zelda Pero eso nunca te lo van a mandar, solo tu hermana, claramente Así que ojalá que no se ponga de mal humor como esta chica ¡Tengo hambre! ¡Toy harta de verle la cara todito! ¡Aquí estoy harta! ¡Harta y aburrida! ¡Tengo hambre! ¿The fuck? Creo que podemos establecer que sí, efectivamente tenía hambre Pero lo que no entiendo es por qué hay un reportero haciendo preguntas ¿Acaso fue testigo de un choque vehicular y lo único que dijo fue... ¡Tengo hambre! Que tenga un poco más de consideración No puede estar ahí pensando en solo comer McDonald's la hermana de King León Y lo más probable es que se puso de mal humor porque su pareja hizo algo estúpido Algo tan estúpido como esto ¡What the fuck, la mao! Ese hombre ya está muerto y no le han avisado Pero lo que no entiendo es el afán de las chicas de no dejar ver a flacas recritics No tienes que poner esa cara de poto solo porque tu esposo grabó un carnaval No lo entiendo porque la verdad es que todas las chicas tienen todo el derecho de ser sexys Y bueno, también que las miren ¡Hasta esta chica de aquí también! ¡Grábame el culo! ¡Grábame el culo! ¡El culo! ¡Mira! ¡Que estás calado! ¡No! ¡Mira que estás calado la piscina! ¡What the fuck y fuck mis ojos! ¿Cómo va a pedir que le graben el derrier y después se meta tremendo cacaroto? Todavía trata de esparcir sus heces ahí en la piscina ¿Qué es esto? Nunca más voy a revisar un video que me mande tu hermana tratando de seducirme Así que tengan mucho cuidado con esos packs Mejor pasemos a unas cosas más lindas como los bebés Esos sí no hacen daño y no son tan asquerosos ¿O sí? ¡Oh my god! ¡Casi le quito un maldito ojo! Me recordó a esa escena de Game of Thrones No sé si me dio nervios o asco Definitivamente ya ni podemos confiar en los bebés Piensas que están jugando tranquilos y de la nada te quitan un maldito ojo ¿O también te pueden hacer esto? ¡Vamos ahora, Charlo! ¡Ah! ¡Qué asco! Le tiró toda la leche Probablemente es el karma Sí sabes a lo que me refiero Pero lo mejor es que se queda mirando a la cámara Like a boss Estoy más que seguro que lo hizo a propósito Pero ¿saben qué? Viendo el lado positivo estos bebés maduran Y ya no vuelven a hacer este tipo de cosas ¿O sí? Estoy grabando What the fuck? Amigo, recoge tu moco Tremendo mocaso Pero es de chill Veo zorronatiño, mi amigo Y le malogró todo el TikTok a su hermana Probablemente quería grabar un video tratando de seducirnos Así que está bien De chill, amigo Bueno gente, este último video nos llega desde Japón Sí, oh sorpresa de Japón Es rarísimo Pero no, no es una publicidad Es una escena de una película de terror Así que solo mira Ahí va. ¡Guau! No, no te dejaré ¡Ah, 30! ¿Máster de terror no se 그러�a! What the fuck que acabo de ver Primero este fantasma le quiere hacer tremendo glo 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 Y le meten tremendo drop cake en los websites Y luego pelea con un fantasma sin cabeza What the fuck Eso más parece comedia que terror Pero saben que al final del día no lo podemos juzgar Porque más allá que se vea horrible esta película Es bastante entretenida Y yo por lo menos quiero ver como el fantasma le muerde los websites O mejor nos vamos a Xvideos La cosa es que todo lo que revisemos de Japón va a ser demasiado raro Y si no lo sabes, ahora lo sabes Así que nada, link en la descripción de este video Me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal Si te suscribes, le das like Y dejas tu comentario como siempre yo soy Mox Y ahora sí nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!